Conciencia fonológica. En esta guía ustedes tendrían que haber revisado antes el material que se les había subido a la intranet, al e-learn, donde habían unas guías, me parece que un par de videos también. Y yo les preguntaba al comienzo de la guía qué era lo que habíamos visto el semestre anterior y si recordaban algo como de conciencia fonológica y si se acordaban qué significaba el concepto. Pero para comenzar, ¿qué eran las habilidades lingüísticas? Y ahí quedamos con las habilidades lingüísticas que eran escuchar, hablar, leer y escribir. Y de esa manera yo les hice esto para que ustedes recordaran, ¿cierto? Y esas habilidades se desarrollan en la casa, comenzamos con las dos primeras en la casa y las otras en la escuela. ¿Ya? Entonces es súper importante que ustedes tengan ese conocimiento porque de todas maneras el escuchar y el hablar también se trabajan en la escuela. ¿Ya? Me dijeron que se acordaban de todo un poquito y cuando yo les preguntaba qué entendían por conocimiento, por conciencia fonológica, ustedes me explicaron esto. ¿Ya? Y para ser un poco más centrado, para ir a la definición inmediatamente, yo les comenté que la conciencia fonológica es la toma de conocimiento de que hay componentes silábicos fonémicos del lenguaje que permiten, que se pueden trabajar en el lenguaje oral y que también nos permiten identificar cosas dentro de las palabras. ¿Qué cosas? La conciencia silábica, la dividimos en tres conciencias. Hay gente que incluso indica que hay más tipos de conciencias, y eso lo vamos a ver más adelante, pero en general las agrupamos en tres. Uno, la conciencia silábica, que es un poco más simple de aprender, que está, los estudiantes más pequeñitos de preescolar incluso pueden trabajar, que es la conciencia de que hay grupos de sonidos dentro de las palabras y que los podemos identificar y por lo general se hace a través de los palmetazos, ¿cierto? Conciencia, salida. Son grupos de sonidos dentro de las palabras. Ahora, estos grupos también se pueden dividir aún más, y ahí es donde trabajamos lo que es la conciencia fonética y fonémica, porque ahí ya es la percepción de cada uno de los sonidos que conforman la palabra, ya no son grupos de sonidos como las sílabas, sino que es cada sonido de manera individual. Entonces ahí podemos hacer s, o, n, i, d, o. Ahí tenemos seis sonidos, ¿cierto? Cada uno correspondiente a un sonido y que después va a corresponder a un grafema, ¿cierto? Y también los niños tienen que aprender a jugar con estos sonidos. Y por último tenemos la conciencia intrasilábica, que esta tiene relación con esta palabra nueva que a ustedes les encantó, que es el onset y la rima. El onset que es la primera parte de la sílaba constituida por lo generalmente por la consonante, o el bloque de consonantes, por ejemplo, blusa, bl, 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 y el resto es la rima, usa. Aquí yo les había puesto este ejemplo de la palabra casa, ¿se acuerdan? Onset, rima, separado por sonidos y separado por sílabas. Ahí está. Gracias. Entonces ustedes me dijeron que se acordaban más o menos de eso. Luego yo les puse algunas preguntas, un par de textos cortos, donde ustedes después tenían que comentar qué opinaban ustedes al respecto. Por ejemplo, el tema de que la zona próxima, de desarrollo próximo para el aprendizaje convencional de la lectura, o sea, es, perdón, que la conciencia fonológica es la zona de desarrollo próximo para el aprendizaje de la lectura. Y ahí ustedes me comentaban, por ejemplo, que sí, que hay, que sí, que es súper importante la conciencia fonológica, otros me decían que sí, que es importante, pero que además hay otros factores que también inciden en el aprendizaje de la lectura, y que también pueden ser considerados como zona de desarrollo próximo. Entonces ahí habían varios comentarios, pero todos acordamos en que sí, que la conciencia fonológica es súper importante, además de los estudios que habíamos leído previamente. Yo les había comentado también que en Chile se hicieron respecto de la importancia de la conciencia fonológica para la predicción de las habilidades de lectura y escritura en los estudiantes desde el primero a cuarto básico, ¿se acuerdan? Entonces, después les preguntaba sobre las habilidades de segmentación, y ahí también les preguntaba por qué es más, es muy común y muy, más relativamente sencillo trabajarlo en, incluso hasta en preescolar, no necesariamente, o solamente desde el primero básico, aunque tenemos que tener claro que los niños al llegar a primero básico deberían tener la conciencia fonológica desarrollada, y sabemos que eso no siempre es así, y que tenemos que apoyarlos durante el inicio de la escolaría. Entonces, yo les puse acá algunos ejemplos para trabajar conciencia fonológica en la casa, que también se trabajan en el jardín, y también les puse acá otro texto, donde comentábamos sobre la diferencia y la importancia de la conciencia fonológica para el aprendizaje de la lectura como herramienta para los niños, y bueno, también conversamos un poco de eso, y también quedamos en que sí, que efectivamente el jugar con los sonidos, aislar un sonido, moverlo, eliminarlo, ese tipo de actividades también son súper importantes para desarrollar la conciencia fonológica. Entonces, yo les presenté acá este texto que es de, este cuadrito que es del Leo I, que aparecen actividades de conciencia, para desarrollar conciencia fonológica en general, tanto de conciencia de palabra, conciencia silábica, como conciencia fonémica, ¿ya? Y tenemos la rima, que en conciencia de palabra más difícil, o no aplica, y en conciencia silábica, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes palabras no rima? Y en conciencia fonémica, ¿qué rima con la palabra taza? Y fuimos trabajando cada uno de ellos con los ejemplos que nos presentaban acá, y conversábamos que es súper interesante cómo en este libro, además, se les dan a ustedes ciertas herramientas para que puedan trabajarlas, porque en primero básico, es súper importante reforzar lo que es conciencia fonológica, por lo tanto, esta actividad, por ejemplo, de eliminar una palabra de un título, por ejemplo, una cena elegante, aquí eliminamos la palabra de al medio, una cena, cena nos quedaría una elegante, ¿cierto? Ahora sí, eliminamos una sílaba, ¿se acuerdan que identificábamos la primera sílaba, la segunda sílaba, la tercera sílaba, y si sacábamos la de al medio, ¿cómo nos quedaba la palabra? Y luego la conciencia fonémica, cuando separábamos por fonema y eliminamos uno, ¿cómo nos queda la palabra? Esto de jugar con la eliminación, la sustitución, la inversión, la segmentación de las palabras, de la fonema, también ese tipo de actividades se pueden trabajar no solamente así como súper formal, sino también habíamos dicho que se podían trabajar con tarjetas o cartas, cartas fónicas que les dicen también, bueno, tienen varios nombres, y que tenían relación, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan con mí? ¿Se acuerdan? Perdón La pati, que se está puro cayendo Perdón ¿Conciencia? ¿Se acuerdan? Sí, sí se acuerdan, ayer más lo que me lo pelaron, me lo peló el Daniel ¡Yuuu! ¡Fue rico! Entonces, es de conciencia de palabras, en imprenta, en manuscrita, y conciencia silábica, separación de sílabas, y que también se pueden, ¿cierto? Todavía no entiendo por qué Hasbro no me lo... Y ese tipo de actividades permiten trabajar, desarrollar y fortalecer el conocimiento de los distintos tipos de conciencia, ¿ya? Y ustedes me decían que sí, que se habían visto, que si habían trabajado ustedes con ese tipo de actividades cuando eran niños, o habían visto como ayudantes, como profesores, como profesores en práctica, habían visto ese tipo de actividades dentro de la sala. Se tiende a pensar que son para niños de preescolar, pero sirven mucho, mucho para los niños de escolar también. Niños escolares de primero, incluso segundo básico, para los niños más grandes, también cuando tienen dificultades fonológicas, ¿ya? Y después revisamos este link, para que quienes no lo han hecho ya lo vuelvan a hacer, o sea, si no lo han hecho, no lo han hecho. Pero para los que lo hicieron o los que no lo han hecho, lo revisen y puedan ver que hay un texto que es una canción que luego se divide en una rima y hay al menos 10 actividades para trabajar conciencia fonológica con solamente ese texto, ¿ya? Y bueno, también para que revisaran las cartas que yo les había subido para que se supone que se iban a comprar la mayoría para la carrera. Y cómo entonces trabajamos los conceptos de decodificación y decodificación, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Tiene su tasa, Daniel? Porque comentábamos que para leer lo que tenemos que hacer es decodificar. Sin embargo, para escribir lo que tenemos que hacer es codificar, es hacer, volver a hacer el código lo que nosotros escuchamos, volver a hacerlo, a escribirlo, o tratar de escribirlo de acuerdo al código de escritura que nosotros manejamos. Que son nuestras letras, nuestro alfabeto, ¿cierto? En otros idiomas, en otras lenguas, tienen otros códigos. El ruso, por ejemplo, el árabe, tiene otros códigos, ¿ya? Nosotros en este, en nuestro idioma español, a pesar de que el proceso es el mismo, decodificación y codificación, lo codificamos en nuestro código, ¿ya? Nuestro código alfabético. Y, en ese sentido, profundizamos respecto de la relación entre la escritura y la conciencia fonológica. Porque cuando existen problemas de, por lo general, algún tipo de trastorno del lenguaje, sea transitorio o sea permanente, por lo general hay algún problema en el tema, una dificultad en lo que es la decodificación y en la codificación, ¿ya? Cuando quieren escribir perro, pero dicen pelo y escriben pelo, porque ellos escuchan que se dice pelo, porque ellos lo dicen así. ¿Se acuerdan que conversábamos de que ahí tenemos que derivar a nuestro estudiante o un especialista a trabajar? Por lo general, esos problemas fonaudiólogos los pueden ayudar a mejorar esas dificultades. Y nos, les subí además una rúbrica para que revisaran las habilidades de decodificación. Y, bueno, también les subí un material que era el cuaderno de concienciación, así le llaman en España, un cuaderno de conciencia fonológica. Pero como les comentaba, en internet ustedes van a poner cuadernido de actividad fonológica, actividad fonológica, conciencia fonológica, van a encontrar un montón de material. Lo importante es que ustedes sepan qué es lo que necesitan, necesitan potenciar. Por ejemplo, están súper bien en el onset y en la conciencia de palabra, están súper bien en conciencia silábica, pero les falta profundizar en conciencia fonémica. Entonces, buscar actividades de ese tipo, trabajar con los niños de ese tipo de actividad y no todos los tipos de conciencia fonológica. Ir buscando material particular para lo que ustedes necesitan, ¿ya? Entonces, les pregunté ayer qué era lo que aún no entendían de este tema y todos los que estuvieron presentes me dijeron que lo entendían súper bien. Entonces, yo creo que no hay mucho más que explicar.